¿Dónde estamos? ¿Tú hicimos un lugar? ¿Dónde están todos? ¡Ajojojo! ¡Solvieron que van a venir aquí! ¿Creíste que iba a venir aquí solo para soltarlos? ¿Tú no entiendes el universo? ¿Se dirigiste en 10 universos diferentes? Ustedes son el primero Los perros exploradores son el segundo Y no impedirás que invada a los demás Y invadió el tercero y el cuarto Faltan 5 Te uséis No te sueltras con la tuya ¿Ah, sí? Pues ya me salí con la villa Si ves esto Oh... No hay nadie, ¿verdad? Derroté a todos La única forma De que revivan Es eliminándome Pero eso es Imposible Pero Pfff Aunque hay 5 realidades diferentes Cuando derroté a todos Cuando derroté a los de ustedes Y a todos los demás Podré Ser el rey Pero... Pfff Ahora Fállate Me los voy a comer No... Pfff No puede ser Bueno... Necesito apuntar algo Ok... Y tengo todo apuntado Me falta Y a las 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Es... Hora de ir Se lo apunto a las 5 Listo Se lo he de ir A las 5 siguientes Laudio Ag Oscar Tu Ay Y Ay .... Y Ay 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 Y Ay